La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal y nos permite mantenernos de pie e inclinarnos. La columna vertebral también proporciona puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Unos cartílagos denominados discos vertebrales situados entre una vértebra y la siguiente tienen la función de absorber los impactos durante actividades tales como caminar, correr y saltar, permitiendo la flexión y extensión.